Música Contad un poco que habéis aprendido en la FLL, ¿cuál es nuestro proyecto científico? Bueno, primero de todo, venimos del Colegio Uraneta y somos el equipo Danel y este es nuestro proyecto científico. Aprendiendo y barajamos diferentes ideas, como el construir una empresa 3D mediante residuos, pero finalmente vimos un tema más concreto y también que poca gente había trabajado con él y decidimos usarlo. Lo que hicimos fue trabajar con las virutas y para ello primero vimos que nuestro profesor de dibujo tenía un sacapuntas en la botella y recogía la porquería que luego tiraba. Entonces lo que decidimos fue coger 72 botellas, dos por clase, plastidecor y lápiz y con todo iba a hacer un estudio de cuánto se gastaba una semana y realmente era increíble todo lo que se podía gastar en una semana. Y entonces, mediante eso, una vez con todos los residuos, barajamos diferentes maneras y nuestra idea principal era crear una chancleta, como vemos aquí. Entonces, pues teníamos la empresa 3D, teníamos la suerte de tenerla y por lo tanto con ella intentamos crear un prototipo de chancleta, pero no funcionó. Bueno, y sí que creamos unas tolvas para hacer los diferentes compuestos de las virutas con diferentes materiales. Entonces, primero probamos el látex, que llegó a ser demasiado duro y después la solución final fue una mezcla entre silicona líquida con viruta y cola con látex y la viruta esta. Y bueno, finalmente aquí tenemos... Lo bueno es que lo que más me gusta de este proyecto es que nos da gran libertad porque con este material podemos crear casi cualquier cosa que hoy en día es de goma. Al mismo tiempo favorecemos al medio ambiente porque es reutilizable. Y bueno, y aprender, aprender lo que hemos aprendido ha sido tanto a usar la impresora 3D, que es algo de hoy en día que no sabíamos. También hemos aprendido... Hemos aprendido a llevar un proyecto, cómo llevar un proyecto, organizarse el trabajo diario que es muy importante y finalmente lo que creo que es lo más importante que hemos aprendido ha sido a trabajar en equipo. Yo creo que es una virtud muy importante y que cuatro ojos ven más que dos.